El héroe del anime Goblin Slayer, conocido simplemente como Goblin Slayer o Beard Cutter, mata goblins. Pero, ¿por qué Goblin Slayer mata goblins y qué obtiene de ello? Bueno, al igual que muchos personajes de anime que encajan en el arquetipo del héroe trágico, Goblin Slayer tiene un trauma infantil profundo. Verás, los goblins son tratados como una molestia en el mejor de los casos. La gente a menudo pasa por alto cuán peligrosos, astutos y brutales pueden ser los goblins, y cuán precisamente pueden sobrevivir en un mundo donde incluso los humanos son física y mentalmente muy superiores a los goblins normales. Pero algunas aldeas reciben un recordatorio sombrío de que los goblins son realmente peligrosos. Matan o roban ganado, saquean granos y atacan aldeas enteras. Esto es precisamente lo que le sucedió a la aldea de Goblin Slayer cuando él era solo un niño normal. Pero, por supuesto, los goblins no solo robaron ganado, o incluso solo mataron a su familia y a la mayoría de sus amigos y seres queridos. También censurado a su hermana, mientras él tenía que ver toda la tragedia desde su escondite, constantemente temeroso de ser descubierto y también asesinado. Esta es la razón por la cual Goblin Slayer está tan empeñado en matar a todos los goblins, no solo los adultos, sino también los niños. Su memoria lo atormenta hasta el día de hoy, y es la pura determinación de vengar a su familia, especialmente a su hermana, lo que impulsa al Slayer hacia adelante. No importa cuán difícil sea, cuál sea el costo personal para él o cuánto se esté perdiendo de la vida, matará tantos goblins como sea posible. Así que, en el proceso de cazar goblins, ha perdido parte de su humanidad. O más bien, murió el día en que los goblins se llevaron a su hermana. Y creo que terminaré este video con una cita de Friedrich Nietzsche. Quien lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse en un monstruo. Porque cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también mira dentro de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!